En la toma radiónica Bogotá, así suena la localidad de Antonio Nariño. En la toma radiónica Bogotá, así suena la localidad de Antonio Nariño. En la toma radiónica Bogotá, así suena la localidad de Antonio Nariño. En la toma radiónica Bogotá, así suena la localidad de Antonio Nariño. En la toma radiónica Bogotá, así suena la localidad de Antonio Nariño. Caliéntalo, saludo, saludo. ¡Apto! ¡Virtiéndolo, saludo, caliéntalo! Toma Radiónica Bogotá 2020. Lugares, no lugares. Salva tu mundo. Usa Radiónica.